Amigos estamos en otro video de minecraft Hoy vamos a crear un ludiblock sin lab Lo metemos a nuestro mundo Y así Para esto vamos a necesitar Restone Esta respirador Y una palanca Y un arco Bueno vamos a escarbar dos para abajo Otros dos para abajo Y uno aquí Aquí van a poner este Aquí van a poner este Aquí Y le van a tapar Aquí Y aquí le van a dejar esto Pues vamos a buscar el Bloque de oro Es el que más se parece al ludiblock ¿Verdad? Vamos a poner aquí arriba Vamos a poner aquí Que yo quiero que dispare un arco Ya estamos poniendo Ya que hayamos ponido el arco Lo cubrimos Y aquí Damos En la palanca Y le tapamos Y cuando vayan a jugar ludiblock Pues quitan este Y sale el arco Mire Para los que no entendieron Lo vamos a hacer otra vez Dos para abajo Dos para abajo Y uno Lo ponemos este Le ponemos restone Y la palanca Y dentro de este Le ponemos el arco Después Ponemos un ludiblock Arriba Uno de oro Le tapamos Aquí Y cuando vayamos a jugar La palanca Le tapamos Y sale el arco Bueno amigos Bueno amigos Esto es todo por hoy Quiero que les haya gustado Déjenme un gran me gusta Y hasta la próxima Mua